Tú que le bajaste y te guayaste fuese Una chapa grande que me gusta por ley Empeluchado los domingos el balbero me hizo el fe Ponte linda te recojo y la película en play Que se siente en una nube y nadie ya puede bajarla Porque me estaba esperando pa' que yo fuera más ala Sol en una esquina, el morbo si me mira La cara de perrita por el sonido me tira Quiere que la choque, quiere que le destira Que si me mira fijo que la llene de saliva Una mega diva, siempre está activa Nunca por la noche llamo y me pone hace fila Una mega diva, siempre está activa Le gusta que le cupi y que la llene de saliva Tú que le bajaste y te guayaste fuese Una chapa grande que me gusta por ley Empeluchado los domingos el balbero me hizo el fe Ponte linda te recojo y la película en play Que se siente en una nube y nadie ya puede bajarla Porque me estaba esperando pa' que yo fuera más ala Eh, que se siente en una nube y nadie ya puede bajarla Y donde fue que lo perdió los cuatro en el lao Y donde fue que lo perdió los cuatro en el lao En el lao, en el lao, en el lao En el lao, los perdió en el lao ¡Gracias!